¡Hola Delfi! ¿Cómo estás? Soy Fernando de... ¡Ah! Esperá, espera que... ¡Ah! No te veo bien. ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Disculpame, tenía puestos los anteojos de ver de cerca. Ahora sí. ¿Cómo estás Delfina? Soy Fernando de Beria. Soy el que escribió estos libros que te regalaron de hadas y princesas y que te dediqué con todo mi amor. Espero que leas... ¡Uy! Esperá, disculpame. Se ve que dejé la ventana abierta y se me metió una basurita. A ver si me soplás un minuto a la una, a las dos y a las tres. ¡Soplame! ¡No! ¡Me escupiste! Va de nuevo a la una, no me escupas, ¿eh? A las dos y a las tres. ¡Ah! 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 Tenía una piedrita con razón y es pesada, ¿eh? Bueno, ya estoy mucho mejor. Gracias Delfi. Te decía, ojalá que te gusten estos libros mucho, mucho y que leas un montón a lo largo de tu vida, porque así vas a poder desarrollar mucho tu imaginación y que no te crezcan telarañas en la cabeza. Te mando un beso muy, muy, muy grande de Te Quiero Mucho y hasta muy pronto. ¡Adiós!